Hola amigo, bienvenidos a tu canal preferido de la mejor información de animales en todo el mundo. Hoy les presentaré una lista muy interesante, sobre los mitos que desde hace muchos años no hemos estado preguntando. La mayoría de la gente cree que algunos de estos mitos son reales. Desde que los murciélagos son ciegos a los gatos que aterrizan en sus pies, te presentaré 10 mitos que seguramente creías que eran ciertos. Y esta cuenta empieza así. ¿La manta y religiosa se come la cabeza del macho después de procrear? Pues sí. Al procrearse es el único momento en el que los machos y hembras se reúnen. Durante este periodo las hembras se vuelven muy agresivas y, en ocasiones, acaban por comerse a su compañero durante o después del apareamiento, empezando por la cabeza, y evitando dañar las zonas del sistema nervioso encargadas de la reproducción. Siguiente supuesto mito ¿verdad? ¿Los pagos se ahogan con la lluvia? El mito de los animales dice que los pagos están tan fascinados por la lluvia que ellos solo miran hacia el cielo y se ahogan cuando el agua se vierte en sus gargantas. Suena tonto, ¿no? Bueno, lo es. Y es 100% falso. Lo que sigue es clásico de las abuelas nuestras. ¿Nunca estás más lejos de tres pies de una araña? En 1995 un araunólogo llamado Norman Plattnick comenzó un artículo afirmando que dondequiera que usted esté sentado para leer estas líneas, una araña está probablemente no más lejos de unas pocas yardas de distancia. El propio Norman nunca habría adivinado como una simple declaración habría estallado en una leyenda urbana. Siguiendo la cuenta ¿Los perros solo ven en blanco y negro? ¿Tú qué crees? No, mientras que los perros no ven tantos colores como nosotros, sin duda ven más de blanco y negro. En realidad su espectro oscilaría entre azul oscuro y azul claro. El gris y el amarillo claro y amarillo oscuro. Te gusto. A continuación ¿Uno año perruno equivale a 7 humanos? Un perro de 1 año tiene más en común con un joven de 17 años de edad. No se puede simplemente comparar los años del perro y años humanos. No es una relación lineal y daría de acuerdo a la raza. Conteando con la cuenta ¿Los murciélagos son ciegos? Los murciélagos no son vistos como los animales más interesantes o adorables del mundo, de hecho, muchas personas les tienen miedo. Los murciélagos no son ciegos, tienen una vista limitada, usan un sistema complejo llamado ecolocalización. Es similar al radar, para localizar y capturar a sus presas e insectos. También está el siguiente mito. ¿Las avestruces entierran su cabeza en la arena? La respuesta corta a esta pregunta es no lo hacen. A pesar de ostentar el título de una de las aves más grandes, ya que llegan a medir hasta 2 metros de altura, sus cabezas son muy pequeñas en comparación con su cuerpo, por lo que cuando se alimentan en el piso genera la ilusión a distancia de que tienen la cabeza enterrada. Acercándonos al final esta. ¿Las zarigüeyas se cuelgan de los árboles por la cola? A pesar de que pueda ser esto, no lo hacen, al menos no por mucho tiempo. ¿Por qué? Bueno, podríamos preguntarnos lo mismo. El hecho de que podríamos teóricamente colgar boca abajo de ramas de árboles toda la noche no significa que sea una cosa sabia o cómoda de hacer. Semifinalizando. ¿Los perros sanos tienen la nariz húmeda? La pregunta parece sencilla, pero la respuesta no lo es tanto para la ciencia. Los lengüetazos, así como la mucosidad, mantienen la humedad del hocico del can y esto le ayuda a refrigerarse. Pero además, el agua hace que el olor llegue antes al cerebro del animal, mientras que le ayuda a capturar mejor los olores. Y para culminar la cuenta. ¿Los lemmings suicidan en masa durante las migraciones? Estos pequeños roedores del Ártico llamados lemmings no se suicidan en masa saltando desde elevados acantilados. Se trata de un mito que empezó a partir de un documental de Walt Disney titulado Wild Wilderness 1958 y filmado en Canadá, muy lejos del hábitat natural de estos animales, así culminamos este conteo. Sé que te gustó el video, ya sabes, dale like y comenta. Gracias. Suscríbete ya y comparte. Gracias. Suscríbete ya y comparte. Hasta la próxima. Hola amigo, bienvenidos a tu canal preferido de la mejor información de animales en todo el mundo. Hoy les presentaré una lista muy interesante sobre...